Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo aquí estoy regando los arbolitos, los de mandarina y limones que tengo. El grave error de jamás. La cagaron. A decir, ah, el pro judío era bueno. No, voy a explicar por qué la cagaron. Y no voy a entrar en el tema de Israel y Palestina, porque ustedes saben que yo soy partidario del Reino de Jerusalén. Y ha llegado un perro aquí. Oye tú, déjame regar. No, no te voy a hacer, cariño. Ya. Entonces, vamos con el gran error de jamás. Que el gran error de jamás no fue atacar a Israel. O sea, atacar a Israel es parte de lo que tienen que hacer desde su punto de vista. Desde su punto de vista, desde su lucha, lo que les toca como musulmanes que son y todo lo demás. Y esto que no encuentren la paz, que no la van a encontrar ni judíos ni musulmanes hasta que abracen a Cristo. Es atacar a Israel. Pero quiero ponerlo en contexto. Históricamente, lo que ha venido siendo el conflicto Israel-Palestina, hemos tenido a Israel, por un lado, haciendo esfuerzos increíbles por justificar sus acciones en Palestina. En la Franja Gaza y todo lo demás. Y esos esfuerzos increíbles tienen que ver con tratar de, por todos los medios, publicitar lo que han sido las víctimas de los cohetes, las víctimas de las bombas, de los atentados terroristas, etc. Sin éxito, sin éxito. Israel constantemente, y los que seguimos las redes sociales de la Israeli Defense Force, de la IDF sabemos, Israel constantemente está mostrando y tratando de publicitar y decir, miren, nos atacan, nos atacan. Y nadie los pesca. No tienen las visitas, no tienen los me gusta, nadie los ve. Tienen un problema, una brecha comunicacional cabrona. Y, en el otro lado, los palestinos, cuando reciben las represalias, los actos de represalias del Estado de Israel, cada vez que muere alguien, un niño, una anciana o lo que sea, los palestinos tienen la capacidad, jamás ha tenido la capacidad mediática, de mostrarle al mundo las atrocidades cometidas por Israel en Gaza. O sea, Israel no ha podido difundir sus víctimas, Palestina sí ha podido difundir sus víctimas. ¿Por qué a Palestina le conviene difundir esas víctimas? A Palestina le conviene difundir esas víctimas y muchas veces crearlas, porque han habido casos probados de que han creado las víctimas, que han inventado, que han hecho staging, ¿no es cierto?, han hecho un escenario falso, con sangre falsa, con todo lo demás, como cinematográfico para decir que Israel mató X personas o Y personas. Porque Palestina depende de apoyos internacionales. Dada su desventaja económico-militar respecto del Estado de Israel, jamás necesita los apoyos internacionales. El dinero que le llega de Irán, el dinero que le llega de Europa, de todas las organizaciones que liberen a Palestina y todo lo demás que hay en Estados Unidos, en todos lados. Israel, dado sus grandes nexos con Estados Unidos y su superioridad económico-militar, su gran industria de patentes comerciales, por ejemplo, que en este momento ustedes me están viendo en un teléfono y algunos serán súper anti-judíos y lo que sea, pero el teléfono de ustedes tiene 50 patentes o 60 patentes de israelíes. Y por comprar ese teléfono ustedes están pagando y están financiando Israel. Yo no tengo problema con financiar Israel porque me están dando a cambio un celular, pero ustedes que son así como, no, los judíos, entérense. Porque una de las partes importantes del PIB de Israel son las patentes de I más D que están relacionadas con el mundo de la tecnología. El teléfono lo hicieron en Corea, lo hicieron en China, lo hicieron en otro lado, no sé qué, la marca es gringa, la marca es china, la marca es coreana. Sí, pero las patentes son israelíes. Entonces la estructura de apoyo internacional a Palestina está creada, existe. Existe como estructura de apoyo internacional a Palestina. Va a cambiar la, yo creo que ya le echamos suficiente agüita a este arbolito, va a cambiarla a otro arbolito. Y existiendo esa red de apoyo financiero, la forma de levantar, digamos, de incentivar esos apoyos periódicamente es mostrar periódicamente muertos de tu lado. Decir, oye, necesitamos esta plata, no estamos muriendo. Para que aquellos que donan, donen más, y aquellos que estaban con ganas de donar, pero aún no lo hacían, donen. Porque la estructura está creada, la estructura está creada. Aquí vamos a hablar un poco del victimismo y las estructuras de apoyo. Porque eso atañe a lo que pasa en Chile hoy en día. Y a ciertas tácticas de ciertos grupos, como el CAST y el Pancho Malo, que les gusta, tener información o tener, digamos, la posibilidad de presentarse como víctima sin tener una red de apoyo creada. Por lo tanto, lo único que generan es ser patéticos, digamos. Quedar como unos pobres hueones que les pegan. Primero crear la red de apoyo, y luego poder llorar a tu red de apoyo, por apoyo. Entonces, los palestinos jamás tenían una ventaja sobre Israel en este ámbito. En este frente, este era el frente donde ellos tenían la ventaja. Israel tenía la ventaja económico-militar, pero Palestina tenía la ventaja mediática, y con la ventaja mediática podía ser palanca. Lanzan la ofensiva. ¿Y qué es lo que hace Palestina? ¿Qué es lo que hace los de jamás? ¿Ustedes quieren ver las cosas que ha hecho jamás? Están en todas partes. Las muertes de ancianos, de niños, por aquí y por allá. Todos los sucesos terribles que ocurren en cualquier guerra, en cualquier conflicto. Pero todos esos sucesos terribles, todos esos conflictos se manifiestan, se observan, quedan visibles, quedan claros, quedan evidentes en las redes sociales hoy. No porque Israel haya logrado romper la brecha comunicacional. El Estado de Israel sigue teniendo el problema de difundir sus víctimas. No puede hacerlo. Pero ahora jamás ha cometido el gran error de difundir las víctimas de Israel. No sé si es un cambio de estrategia. Y el futuro dirá que si tengo razón o no, pero a mí me parece que fue un error garrafal. Que fue algo pero estúpido. Que jamás publicara las víctimas de Israel. Porque hicieron visibles las víctimas que Israel tiene a su haber, digamos, los que jamás mataron. Cosa que nunca antes habían hecho eso. Nunca antes jamás había mostrado que bombardeaba, había mostrado que bombardeaba a Israel. Nunca antes jamás había mostrado que mataba a Israel. Nunca había mostrado que israelíes muertos. Solo jamás solo mostraba palestinos muertos por culpa de Israel, etc. Y ahora mostraron judíos muertos. Jamás mostró judíos muertos. Y eso significa que mucha de la gente que estaba apoyándolos va a dejar de apoyarlos. Vamos a ver un descenso en el apoyo a jamás por parte de sus estructuras de apoyo previamente existentes. Y eso fue muy malo. Las formas comunicacionales de conseguir ayudas tienen que ser consistentes. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando hicimos la vanguardia de autodefensa, presentamos constantemente ante el público una escena de victoria. Nosotros nos venían a tratar de agredir en las marchas y nosotros ganábamos. Ganábamos, ganábamos, ganábamos. Cuando ese centenar de hueones me hizo el encerrón en Peñaflor, lograron presentar comunicacionalmente, lo cual era mentira, pero lograron presentar comunicacionalmente como que yo era un cobarde que me había asustado. Y al presentar comunicacionalmente eso, acabaron con nuestra base de apoyo. Porque se perdió la consistencia. El mensaje era, apóyennos con dinero, apóyennos con gente porque nosotros ganamos. Y lograron presentarnos como perdedores. En el caso de mí, que era como el rostro visible de la vanguardia, llevó a que presentaran la vanguardia como perdedores, no como ganadores. Entonces, ese es un tipo de estrategia comunicacional. Nosotros somos ganadores, vamos a seguir ganando, denos dinero, una estrategia. Consistentemente puede generar, puede hacer un crecimiento del movimiento, del grupo, y de una victoria finalmente, ¿no es cierto?, en el combate. Otra estrategia es, ayúdenos porque nos están matando a nosotros, somos las víctimas. Se establece la red de apoyo, se crea el relato, se crea la información, se crea el contenido, o sea, verdadero o falso, de víctima, y luego se recibe el apoyo económico que va permitiendo, y el apoyo de personas y de armas o de lo que sea, que permite ir creciendo e ir consiguiendo los objetivos. Vamos a cambiar la manguera a otro arbolito. Estos arbolitos que tengo yo, que ya están bien granditos, los planté hace como un año y medio, y yo creo que ya prontito me van a empezar a dar, este año me dieron limón y naranja, pero muy poquita, porque son muy pequeños. Yo creo que ya muy luego me van a empezar a dar harto limón y naranja, porque ya han crecido mucho, ha sido un éxito mis cítricos acá. Ahora, volviendo al tema, cambiar el mensaje es extremadamente nocivo, ya sea que lo cambies tú o que te lo logren cambiar desde fuera, que otro te lo logre cambiar. Ahora, cuando otro te lo logra cambiar, como el caso de Vanguardia, no es error tuyo. Digamos que te ganaron, porque lograron revertir el mensaje que estaba ahí tirando, y eso ya no es que tú cometiste un error, pero te ganaron, perdiste. Y se asume la derrota, perdimos. Estábamos presentando un mensaje, y nos ganaron, lograron imponer el mensaje opuesto. Pero cuando tú mismo, y esto es lo que me impresiona, cuando tú mismo presentas el mensaje opuesto, y controviertes toda tu base de apoyo, toda esta estructura de apoyo, que es lo que ha pasado estos días, y si quieren vayan al canal de Lexi, en la pestaña de comunidad y vean las fotos. Esas son las fotos que está publicando, no las está publicando el Estado de Israel. Esas fotos las está publicando jamás. Y yo digo, o son muy estúpidos, o son unos genios, y yo no me he dado cuenta que esto va a significar un cambio de estrategia comunicacional, que les va a multiplicar los apoyos. Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo les digo, si yo estuviera haciendo una cosa como esa, que no tengo planes de hacerlo, pero si yo estuviera haciendo una cosa como esa, que ustedes pueden ver en la foto, en la pestaña de comunidad de Alexis López de RCT, no estaría, por ningún motivo, publicitándolo. Porque ese tipo de imágenes controvierten cualquier base de apoyo, cualquier estructura de apoyos, la que sea. No es la propaganda que querís dar. De verdad, no lo es. Entonces, bueno. Y no quiero andar más en eso, porque no me gusta la... Ustedes saben que no me gusta la actualidad. Este es un caso de actualidad. Evidentemente, el tema de Israel y Palestina es un tema de actualidad. No es otra cosa que actualidad. Y... No me interesa... Digamos... Terminar atrapado en la actualidad. Pero sí quería derivar lecciones. Para ustedes. Y para los fachos en Chile. Se crea una estructura de apoyo con un mensaje. Y luego se difunde el mensaje dentro de esa estructura de apoyo. Y se reciben apoyos. Que no te cambien el mensaje. Que no te inviertan el mensaje. Si te inviertan el mensaje. Si te inviertan la palabra clave del mensaje. Que en el caso de los... Jamás era la palabra víctima. Y ahora... Se invirtió la palabra victimario. Ellos lo invirtieron. Yo digo de verdad. Está muy mal. Si te invierten... Si tu mensaje es victoria y te lo invierten por derrota. Si tu mensaje es valentía y te lo invierten por cobardía. Si tu mensaje es... Éxito. Y te lo invierten en fracaso. Etcétera. Un mensaje que hasta ahora es éxito. Que es un mensaje que tiene hace muy poco y probablemente se le caiga de nuevo. Porque... Yo voy a tener que volver al mensaje víctima que tenía desde que le pegaron en la Universidad de Arturo Prado. Mensaje éxito. Se le va a caer. Cree que está ahí apuntando a la presidencia ahora. Cuando salga presidente tendrá que revertir el mensaje de víctima y vamos a ver cuántos juegones fuera de su secta le compran el cambio de mensaje. Pero... Reflexionan en estas categorías, ¿no es cierto? En la idea de cómo la estructura de apoyo depende de una línea de mensaje, de una línea discursiva que genera y que facilita estos apoyos y que permite crecer las estructuras y cómo yo les pronostico que a partir de ahora las bases de apoyo de Palestina van a ser controvertidas, van a empezar a caer y van a empezar a disminuir. El contenido... En los próximos años el contenido de palestinos muertos en redes sociales va a bajar a menos de la mitad. El dinero que les va a llegar va a ser cada vez menos. Eso es lo que pronostico. Díganme ustedes qué piensan en los comentarios. Un besito. Nos vemos. Chau, chau.